Bienvenidos a esta edición de QuienYQué.com, yo me encuentro con Rodolfo Correa, quien era secretario de Agricultura de Antioquia, renunció para un anuncio importante y es que se lanza a la candidatura como alcalde de Medellín. Candidato ahora, cuéntenos, ¿por qué toma esta decisión? Buenas tardes. Hombre, David, por la única razón que uno toma grandes decisiones en la vida y es por amor, por amor a esta ciudad, una ciudad que me lo ha dado todo, me dio mi familia, mi vida, mi profesión, acaba de darme un trabajo maravilloso en la Secretaría de Agricultura donde estuve tres años y este amor por la ciudad es lo que me lleva a decir, hombre, yo quiero seguir sirviendo, no puedo seguir en el cargo porque quedo inhabilitado y yo soy muy respetuoso de la ley. Entonces, en ese sentido, creo que la gran razón es amor, amor por Medellín. Igual da nostalgia salir de la Secretaría de Agricultura con lo que venía trabajando, lo que venía haciendo con las veredas en Medellín y todo el tema de la agricultura en Antioquia. Hombre, claro, siempre hay nostalgia, cuando hay una partida siempre hay nostalgia, pero creo que puede más el deseo de servir y la alegría de servir. Yo creo que esta es la mejor oportunidad para demostrarle a Medellín que todo lo que hemos hecho bueno en Antioquia se puede hacer también aquí, sin polarizaciones, sin odios, sin despertar iras, abrazando los extremos, generando armonía y generándole a la ciudad y a la ciudadanía la esperanza de que sí es posible que haya una política que no divida. ¿Por qué decide presentarse precisamente entre dos figuras que son la de Petro y la de Uribe? Porque me presento, porque ellos son un ejemplo de que sí se puede conversar, de que sí se pueden encontrar puntos de acuerdo y que haciéndolo desde el centro es donde se pueden abrazar esos extremos. Hay algunas personas que dicen que usted quizás utilizó su cargo como secretario de Agricultura para hacer esta campaña política que hoy monta oficial. ¿Qué responderle a esas personas? Que lo único que hemos hecho en estos tres años es trabajar, trabajar y trabajar de lunes a lunes 24-7 y eso nos llena de mucha alegría. Ahora, si a mí me dicen que eso significa hacer campaña, pues ojalá todo el mundo en Colombia hiciera campaña trabajando, ¿no le parece? Ya para finalizar, hay muchas personas también que quieren lanzarse a la alcaldía de Medellín y hay otras que están simplemente atacando a la administración municipal actual. ¿Cuál es su postura frente a esta situación y sobre lo que viene haciendo Quintero? Hombre, acabo de decirlo, mire, esta campaña no es contra Daniel Quintero, ni contra Federico Gutiérrez, ni contra Uribe, ni contra Petro, ni contra el GEA, ni contra Aguilins, que esta campaña es por Medellín. Y la gran invitación que tenemos es venga, venga, trabajemos todos juntos, venga entre todos, cuidemos a Medellín. Que lo que más pone en riesgo, lo que hemos construido en estos 200 años de historia, es que Medellín no se hizo ayer. Es precisamente la pérdida de la unidad, la polarización, la división política que hoy ha generado tanta desconfianza y que impide que Medellín progrese. Listo, gracias Rodolfo Correa. Como saben ustedes, el próximo candidato a la alcaldía de Medellín. Desde hoy inicia todo este proceso. Y para quien, y qué punto com, informó David Trujillo. ¡Gracias! ¡Gracias!